¡Libertad! 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 ¡Javier, sos presidente! ¡Síganos! Parece que sí. Buena gente, ¿cómo va? Ayer tuvimos el triunfo de Javier Milei en las urnas, un contundente triunfo con una diferencia muy marcada con el otro candidato, Sergio Massa. Una diferencia de casi 12 puntos entre uno y otro que dejó llorando a todo el círculo kirchnerista. Pero con unas caras largas, en el momento en el que Sergio Massa estaba reconociendo la derrota, que fue un poquito antes de que se dieran los datos oficiales en los canales de televisión. Tenían todos ahí los militantes en el búnker de Unión por la Patria una tristeza y se había convertido aquello en un funeral. Y sí, por supuesto, que iba a ser un funeral si ellos de verdad creían que podían llegar a ganar. Y ellos mantuvieron esa convicción hasta el último momento, pero la realidad superó a la ficción y tuvimos este resultado de película. Y además algunas repercusiones muy interesantes, como por ejemplo lo que pasó en la bolsa de valores, donde muchas empresas argentinas se dispararon. El precio se disparó, como fue por ejemplo el caso de YPF, que llegó a subir un 50%, un 40% más o menos. Y hubo ahí una reacción muy positiva de los mercados frente a la victoria de Javier Milley. Pero bueno, mientras en el búnker lloraban, a los muchachos de C5N no les quedó otra que salir y dar la cara para dar el programa. Y Jorge Real, después de los dichos que había tenido hace muchísimo tiempo, pidiéndole a Milley que se bajara. No sé si se acuerdan de eso. Javi, ya perdiste. Javi, bajate. No le hagas caso a Macri, no le hagas caso a Pato, no le hagas caso. Bajate. Por tu bien te lo digo. Hay que reconocer que en apenas dos años armaste un partido político, entraste al balotaje, pero... Bajate, boludo. Bueno, ahora no le tocó otra que admitir la lamentable derrota del peronismo. Señores, es muy buena ley. ¿54? 56. 56. Me fui a dormir antes de que terminara. Sí, sí, sí. ¡Uh, nos rompieron el horto! ¿Cómo andan? Bienvenidos, acá estamos. Después salió la persona más irrelevante que podía salir en este momento, que no pincha ni corte, que a nadie le importa su opinión, que sin embargo salió a darla, que es la muchacha Miriam Bregman, ¿no? A las fuerzas del cielo las enfrentaremos con la fuerza de la movilización en las calles. Dejo por Twitter luego de que se conocen los resultados. Por otra parte salieron videos en redes de los militantes de Millet y luego de los festejos y las celebraciones que hubo por la victoria limpiando las calles de la ciudad de la propia mugre que habían hecho. Hola, ¿te puedo molestar un segundo? ¿Por qué hacen la limpieza? Porque es lo que corresponde, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo que la gente haya tirado por euforia, pero bueno, tener la oportunidad de subsanarlo y levantarlo, hacer lo normal. Viva la libertad. Porque no somos como los peronistas. Ahí va, entonces... Fíjate cómo están ellos ahí limpiando, como te decía, la mayor parte de la gente que está festejando está sobre la Plaza de la República, pero el resto... Y según cuentan algunos, Sergio Massa se pidió una licencia hasta el 9 de noviembre y dejó a Alberto Fernández a terminar, bueno, las últimas tres semanas de gobierno que van quedando, ¿no? Y bueno, el periodismo empezó tempranito. Todavía ni siquiera comenzó el gobierno de Javier Millet y ya se están preguntando en Crónica si se están vendiendo riñones en Mercado Libre. Bueno, Javier Millet le concedió la primera entrevista luego de las elecciones a Johnny Viale y habló de muchas cosas. Una de las cosas que dijo fue bueno, algunas propuestas que tienen para el gobierno entre ellas la privatización de medios públicos y sobre esto salió Eduardo Feynman a bancarlo a Javier. El discurso que él dio ayer si él cumple un cuarto de lo que dijo yo me conformo. ¿Qué parte? Que todo se tiene que hacer rápido que va a privatizar lo que va a privatizar que va a hacer lo que dice que va a hacer. ¿Pero qué es lo que te parece bien que se privatice? Me parece muy bien que se privatice la televisión pública los medios nacionales Telam Y habló también sobre derogar la ley de alquileres Pero bueno, Millet aseguró que están trabajando muchísimo desde ahora incluso en llevar a cabo todo su proyecto de gobierno así que esperemos lo mejor para lo que se viene que es entre muchas cosas por ejemplo la asunción La asunción La asunción